...a la gente ya hacer su vida, y ustedes son los encargados de también, porque se da una información que creo que está bien, o sea, ustedes tienen que informar a la gente, no tienen que cundir el pánico tampoco, o sea, es importante que nosotros empecemos a hacer una vida normal, y cada uno es dueño de cuidar su vida, ¿no? O sea, no dejen de cuidarnos la vida nosotros, o sea, dejen que la vida resuelve, que la gente resuelva de su vida, se tiene que vacunar, tiene que haber distanciamiento social, tiene que cuidarse, cada uno que elija de qué manera se cuida, ¿no? Y eso es importante para poder nosotros hacer nuestra vida normal, porque después cuando hay manifestaciones políticas, después cuando hay campañas, después cuando hay cualquier tipo de cosa, pareciera que no existe la pandemia. Yo creo que llegó un momento que la gente resuelva por su gente, por su propio medio, qué está bien y qué está mal, sin tratar de perjudicar a los demás.